a Leonel Fernández como Presidente de la República Dominicana. Ya ustedes han visto lo que está pasando en cada una de las actividades donde está el próximo Presidente de la República, Leonel Fernández, abarrotado total. Afuera tenemos más de 4.000 personas que quieren entrar a este salón para estar presente en este histórico acto. Bueno, y ahí tenemos que darles las gracias a todos los invitados que nos acompañan en esta mañana, invitados de honor que están aquí. También tenemos el Bloque Institucional Social Demócrata, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Partido Demócrata Institucional PDI. También los Movimientos Reverde, Peña Bonista, Leonel y los demás movimientos que conforman esta gran alianza. Nosotros estamos en celebración y por eso vamos a entrar con la parte artística de este gran acto. Los recibimos con todos nosotros a Murphy. ¡Maur! ¡Oh! ¡Aplausos!